La Guardia Civil, en colaboración con la Policía Nacional, ha desarticulado una red que blanqueaba dinero procedente del narcotráfico a través de empresas vacacionales y de restauración. Nueve personas han sido detenidas y se han intervenido más de dos millones de euros entre bienes muebles e inmuebles y casi 100 kilos de drogas. La investigación comenzó al descubrir que un narcotraficante, al salir de prisión, habría levantado de la nada un imperio inmobiliario, turístico y hostelero. La droga era distribuida por España en vehículos con dobles fondos y para el blanqueo de capitales utilizaban datos de clientes.